Hermanas dan a luz el mismo día, y luego el médico descubre esto. Oriana y Rebeca eran dos hermosas gemelas que siempre habían hecho todo juntas. Iban a la escuela, utilizaban los mismos vestidos, jugaban siempre juntas. Realmente eran inseparables, y así querían estar toda la vida. Sin embargo, vivían en un pueblo aislado de la ciudad, donde las costumbres eran bastante arcaicas. Se esperaba que, por ejemplo, la mujer consiguiera un buen esposo o un hijo y creara otro hogar lejos de su familia. Esto disgustaba a Oriana y a Rebeca, que se prometieron estar juntas para siempre. Ellas estaban de acuerdo con tener hijos, pero para nada querían alejarse ni estar con parejas que le rompieran el vínculo que tenían. Ya adolescentes, ambas salieron con un par de chicos el mismo día, y esos encuentros amorosos hicieron que pronto las dos estuvieran embarazadas. Sin embargo, las dos se comprometieron en guardar su secreto, para que su severa madre no se enterara y las obligase a casarse con ningún chico. Ellas querían estar siempre libres y siempre muy juntas, pero a medida que pasaba el tiempo se les hacía más difícil esconder sus embarazos. Su madre incluso estaba empezando a sospechar porque cada día las veía más gordas. Pensaba que estaban comiendo mucho, aunque cada vez se les hacían más raras las barrigas que tenían sus hijas. Además, era difícil sospechar de ellas, porque eran muchachas que siempre se la pasaban juntas y casi nunca se les había visto hablar con un hombre. Lo que no sabían era que estas dos muchachas eran extremadamente astutas. Pero el día llegó, y estando las dos hermanas juntas en su habitación, viendo sus barrigas descubiertas en el espejo, su madre abrió la puerta abruptamente y se sorprendió al confirmar que sus dos hijas estaban embarazadas. Y en su desesperación les dijo toda clase de improperios a sus hijas, y pensó en separarlas definitivamente. De este modo obligó a Oriana a irse a la casa de su tía, y a Rebeca la dejó en casa para asegurarse de que no estarían juntas de nuevo. Las dos hermanas estaban muy tristes en esos lugares. Nunca se habían separado, aunque sabían y lo prometían que muy pronto estarían juntas con sus dos hermosas criaturas en brazos. Respecto a los padres, la madre de Oriana y Rebeca no pudo hacer nada porque los dos hermanas se negaron rotundamente a revelar sus nombres. Ellas tenían mucha claridad en que ellas eran y deseaban ser las únicas responsables de los lindos bebés que llevaban en su vientre. Pronto pasaron los meses, y ambas gemelas no podían hacer ninguna actividad física. Estaban en cama, esperando a que llegara el momento que tanto ellas como toda la familia estaban esperando. Oriana una madrugada se despertó sangrando y con dolores de parto. Ella sabía que ya había llegado el momento. Por esa razón despertó a su tía, y le pidió que la llevara al hospital porque estaba a punto de parir. Su tía le acomodó algunas cosas, y llamó enseguida a una ambulancia, que la trasladó al hospital. Y ahí fue rápidamente atendida. Y el doctor que la atendió en sala de parto la hizo dar a luz y el bebé estaba bastante hermoso. Pero Oriana, durante el parto, no aguantó más y se desmayó. Al despertar fue trasladada a otra sala, pero para su sorpresa en esa sala se encontraba a su hermana, quien también había dado a luz en el mismo momento. Cuando Oriana abrió los ojos y vio a su hermana sintió gran alegría, pues a pesar del deseo que tenía su madre de separarlas, el destino las volvió a poner de nuevo una al lado de la otra. Ahora las dos tienen a sus hijos en brazos y reían de alegría. Cuando el médico que atendió a Oriana fue a visitarlo, quedó aturdido cuando vio que habían dos personas exactamente idénticas juntas. No sabía a quién dirigirse la palabra. Las dos hermanas, al ver al doctor dudando, no pararan de reír y reír. El doctor, incluso mediante un reportaje periodístico, reportó ante la prensa esta vivencia. Y es que era sorprendente ver dos gemelas dando a luz al mismo día. Por esa razón, Oriana y Rebeca se hicieron muy conocidas. Esto las ayudó a independizarse de su madre y a huir de ese pueblo donde eran rechazadas por su condición de madres solteras. De este modo, a través de donaciones pudieron comprar cada una a su propia casa, una al lado de la otra. De esta forma podían cumplir el sueño de estar siempre juntas todos los días de la vida, dándose cariño y criando a sus hermosos hijos. No importa lo que digan los demás, sino los sueños que deseas cumplir. Cierra los oídos a los que te quieren poner obstáculos y encuentra tu propio camino donde seas auténtico y te sientas feliz. Eso es todo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.